Esa noche está bailando con el gigante de no salirnos en México, sonido contorio. Vamos a bailar algo de lo nuevo que hemos en esta ocasión preparado con todo cariño para todo el público. Sí, señor. Esa noche el compás y el ritmo del gigante de no salirnos en México, sonido contorio. Ese tema se lo voy a dejar para la banda, dice, de Crisal, en Catepec, presente hoy en esa ocasión. Se lo voy a dejar para el famoso barrio de Culhuacán. Esa noche se lo voy a dejar para, sí, señor, para la madrina Mayra y toda su comitiva y su hija, como siempre, sí, señor. Viene con su inseparable hija. Para el mix Carlos Hernández y sonido Nerón. 100% honor. El tema se llama Ya llegó la mentirosa. Hoy dedicada para todas las mentirosas. ¡Que levanten la mano las mentirosas! Vámonos para Celeste y las chicas 33. Vámonos. ¡Súbele, pareja! ¡A Julia! ¡Sanvime! ¡Entre amigos! ¡Hasta para Anita y Mari! ¡Tan linda y tan mentirosa! ¡Hasta para el famoso chato y la unidad! ¡Ermita Zaragoza! ¡Tan linda y tan mentirosa! ¡Donde se baila y se goza! ¡Tan linda y tan mentirosa! ¡Tan bonita, tan linda y tan mentirosa! ¡Eva! ¡Tus besos son la unidad! ¡Ahí está para Campanita Márquez! ¡Mírala! ¡Mamá! ¡Tan bonita y tan mentirosa! ¡Y la Yolís! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya llegó la mentirosa Esa noche con el sabor de sonido juntos Ahí va Ahí está para mi nieto Liam Liam Súbele pareja Ahí está para la banda de Marfé Centrano de Bastos Para el Solar, ese freno y concha Aquí está para el Águila Real Y la mafia de la salsa A Manrique Ahí va Ahora Ya llegó la mentirosa Y el tremendísimo Charly Los chicos locos de Isla Huaca Tú te disfrazas de ángel Tú eres zorra Tan bonita Tan bonita Organización RK16 Los reyes de la paz Su recente Ahí está para Chose la Guerrero La banda de la Carpa México La banda de la Carpa México Beba Tus besos Tus besos La banda del Monal en Izabalapa Para los hermanos Salsa Ay, 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 ay Sabroso Sabroso ¿Qué suena? ¿Cómo dice? Ahí está Tan linda y tan peligrosa Tan linda y tan peligrosa Hasta para el Messi Desde la mesa No te hagas la bobita No te hagas la graciosa No te hagas la graciosa No te hagas la mentirosa Que debajo de esta carita Linda eres misteriosa No te hagas la mentirosa Pero tu boca me... Hasta para el Chose la Guerrero La gente de la Carpa México No te hagas la mentirosa No te hagas la mentirosa Tan bonita Tan linda y tan mentirosa Pero por dentro eres zorra Hasta para el Chose la Guerrero Caprichosa, vanidosa Ahí está Venciosa Y otras cosas Para la famosa Rubí La de los quince Ay, ay, ay Toda la banda de la Colombia Venci Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sabroso David Torres, carreros 21 De San Vicky Para Maizan Cero Aza para Salinos Funky Ay, aza para... Tan linda y tan peligrosa Tan linda y tan mentirosa Que mujer alabanciosa No te hagas la bobita No te hagas la graciosa Tan linda y tan mentirosa Aza para la amiga Lorena Tan linda y tan misteriosa De Berrión Saba Pero tu boca me descontrola Tan linda y tan mentirosa Y me provoca Ya llegó la Yuli Tan linda y tan mentirosa Toda la banda y corregible de Gallardo Aza para Guarito, Carlitos y Rubio Para Yanqui Aza Tacubaya Ya vaya Tacubaya Último cachito, venga Súbete Súbete Entre amigos Tan bonita, tan linda y tan mentirosa Ya te vi Tú te disfrazas de ángel Ya te vi, mira La Sandy, la Sandy, la Sandy Tan bonita, tan linda y tan mentirosa Aza ya Salgabacho Tan bonita, tan linda y tan mentirosa Tan bonita, tan linda y tan mentirosa Beba Tus besos son un dulce veneno Mamá Tan bonita, tan linda y tan mentirosa Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ya, chao Ay, ya, chao Aza para la sensación travienza Perros negros La locura y en Tascubo La linda es tan peligrosa La linda es tan mentira Aquí está mi chamaco, el borrego, míralo La linda es tan peligrosa Ay, ay, ay No te hagas la graciosa Ahí está para la china Ya te vi, china La linda es tan mentira Lucas Zanoma Pero tu boca me descontrola La linda es tan mentira Y me provoca, me provoca, me provoca La linda es tan mentira Ahí está para Robocop Mentirosa La linda es tan mentira Y la mano arriba de toda la banda Bueno, mis amigos, hoy de verdad que nos da bastante gusto Estar en esta ocasión presente, sí señor En este segundo aniversario, sí señor De mis hijos, los juniors, sí señor Que hoy están cumpliendo dos años Y que la verdad, ellos han decidido celebrarlo así Y nosotros estamos celebrándolo así, sí señor Con mucho gusto, con mucho cariño Hoy, en esta ocasión Como hace unos días, también le dijimos que estaba sucediendo algo histórico, sí señor En esta cabina, sí señor Se encuentra el sonido cóndor Un poquito más arriba, ¿verdad? Aquí abacito ya están mis hijos Preparándonos a hacer musical Sí señor Héctor y Julio César Y allá en la cabina de iluminación Está mi nieto Carlos Uriel Sí señor A cargo de todos esos controles Todas esas luces Ese monstruo que ustedes están viendo Está a cargo de Carlos Uriel 12 años, ya va a cumplir 13 Y bueno, pues hoy En esta noche le enviamos un saludo Y esperemos que haga su trabajo de lujo Así es que Vamos a bailar El tema nos dice El sueño de amor Una melodía que quiero dedicar para la flor más bella Dirigido del Xochimilco Se lo voy a dedicar Para la chaparrita Luisa Que la verdad Iba para otro lado Y le dijo Me siento mal, me siento mal, me siento mal Al capitán del avión Y por bajarse, sí señor Aquí a la ciudad de México Ok Se la voy a dedicar, sí señor Para sonido Caribbean Si la señora Caribbean Soy Le damos un saludo fecoso El tema se llama sueño Sueño de amor Así es que ya lo oyeron Con sabor Agarren su pareja Porque esto Esto se pone de a peso el kilo Ahora sí Con ritmo y sabor Con ritmo y sabor Con ritmo y sabor Con ritmo y sabor Con todo el Perú Que venga Que venga Al sábar a toda la banda Super Reggae Y Oscar de Tacubaya Ahora ya señorita Ahora ya señorita Que preciosa estás Que bonita Que preciosa estás Que bonita ¿Cómo se llama? A esa paracondos de la línea Sí El Metrobús siempre con sonido Cóndor Este es un sueño de amor Nunca pensé que era así Ahora mi vida también Como hace 35 años Con el gigante Cóndor La banda del parque Hoy con los juniors Yo soy de aquí Santa Marta La banda del parque Salsa Espectacular Con sabor Con sabor Ahora Organización RK16 Ahí va A esa parada Iván y los chicos locos Súbele Que alegre me siento Porque tú eres muy feliz Ahí es esa parada Ríos de H&M Porque tú me das cariño y amor A esa parada José Ángel y el Moreno Desde Nueva York Para Plácido al Charro Y el panda Oye siempre con el gigante Cóndor Es un sueño de amor Nunca pensé que era así Ahora mi vida también Pienso en mis hijos Y el cabrón Por eso te quiero Toda la banda chinera A esa para el negrito el cabrón A esa para el corte suena Claro que sí Claro que sí, Viril Y el ojito Salsa Espectacular Alza para la güerita del peñón Oye siempre con sonido Sonido Ay, ay, ay Que llores se vieron Para el negrito el cabrón Te quiero abrazarte y acariciarte Hasta para los niños se apaga Para que sacan de pez Para que sea un sueño de amor Nunca pensé que era así Ahora mi vida Como hace 18 años con sonido gondo Rafa y Carla Toda la vida con sonido gondo Y nada más Por eso te quiero Te quiero con mucho amor Por eso te quiero y te adoro Con mucho amor Ahí va Con rico con sabor Vamos a la con sabor Ahora A esa para toda la banda Gerber A esa para Ana y Mari La banda de observatorio Siempre siendo gondo Los chicos locos Las bebés locas y los polimorros Las niñas de H&M Cuidarás de ellos Mientras yo esté trabajando Mientras yo esté trabajando Por eso te quiero y te quiero con mucho amor Por eso te quiero y te quiero con mucho amor ¡Súbele para acá! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡A hui hui! Ahí está bailando la muñequita del paseo Ahora 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 Este es un sueño de amor Y la banda metafó Y la banda metafórica La banda metafórica La banda metafórica Por eso te quiero y te quiero con mucho amor Por eso te quiero con mucho amor Esta es la historia de un sábado La banda metafórica ¿Qué importa cuál mes? Y de un hombre sentado al piano ¿Qué importa cuál viejo café? Toma el vaso y le tiembla las manos Apestando entre humo y sudor Y se agarra Y la mano arriba Volviendo a su eterna canción Este es el gigante de los sonidos en México Sonido cóndor Y un grito de toda la banda Y los teléfonos celulares empiezan a salir Y la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida baby No es como la ves Para aprender hay que caer Se la sabe Lo di todo por ti Y lloré y lloré y juré que no iba a perderte Y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré de negar este amor Tantas veces Ve y si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo Dile a Macorina que me toque el güiro Vamos a ponerles al ritmo de salsa para toda la banda El número nos dice Sí señor Ahora Échale Se llama Tócame el güiro Ahora Salsa Espectacular Que me toque el güiro Hasta para los hitubos de Defensada El carnero y toda la organización Vamos Oscar Entonces fue De Tacubacha El gemelo del sabor Y la amiga Katy Entre bendito Fernandita Ahí está para la famosa León Y la chica se está interesada Échale Para el famoso socio Mira Para el sonido África Vamos a seguir más Vamos a seguir más Tocame Ay no más Tocame El güiro Tocame Más bonita Tocame El güiro Vamos Esta tremenda combinación Vamos a seguir más Sube, sube, sube Suba Sabe A zaparon Y nos parecemos Llegó La planta Destructores Ahí va Salsa Espectacular Arnulfo, no somos de la Argentina Somos Cogor de Corazón, Ailín, Daniela, Sani Marizón y Juan Andador La Roqueta, Unidad Hermida, Zaragoza De parte del Donitas Vengo arrollando A ver si me escucha el de la pirotecnia La gente de la pirotecnia, a ver si nos escucha A ti a caminar ¡Súbale! ¡Aza para la Mary Muñez! ¡Vámonos Ricky, señoras y señores! ¡Leo! ¡Y la chica 33! ¡Ah! ¡Aza para el famoso Chato! ¡Y no lo puede creer! ¡Las maravillas que hacen! ¡Los polimorras y petajas! ¡Unidad Hermida, Zaragoza! ¡Ay, ay, ay! ¡El frío calor! ¡Café! ¡Más bonita! ¡Aza para mis dos grandes amores! La Kida y mi princesa Evoli Nicol Y el Junior, el pequeño Raulito ¡Toda la banda Disturbios! ¡Ahora! Organización Meche de San Miguel de Otombo De parte del famoso Donitas ¡Súbale! Frisco y los Pequeños Maravilla La Niña CHM Hijos Maniáticos ¡Caos! ¡Puede ver! ¡Y llegó la flauta sabrosa! ¡Y llegó la pachaca sabrosa! ¡Ahora! 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 Aunque me debo que decir Como coca el cuero Macorina ¡Eba! Que Macorina coca el cuero Fino ¡Que Macorina coca el cuero Fino! ¡Ay, ay, ay! ¡Ella es la famosa Marigín! ¡Mírala! ¡Cábalo Macorina! ¡Aza para Alex Latino! ¡El cuero ya! ¡Para Erika! ¡Y el hijo del guaguankó! ¡Aza para Irene y el Chupón! ¡Con su lado! y Perelmiño Alza para Carmen Serrano Aparte de su viejo Álvaro de Zaragoza Salsa Y la banda de los chicos locos Borrachitos on ever Colimorros de Zahuaca La primera vez que la vi No lo pude creer Las maravillas que hace con el cuiro Esa mujer Se llama Reyes de la Salsa Yo quiero que me toque con el cuiro Si yo me inspiro Pero que vengo a Corina Vengo a Corina Porque contigo la rumba si esta fina Y gozando me quedé Con Macorina Otra vez No lo pude creer Y no me hice Pero que vengo a Corina Señoras y señores Para mí es un orgullo, una felicidad completa Presentarles Para ustedes en vivo y a todo color La sangre nueva de los Unidos en México Con ustedes Los Juniors Aquí en Sal Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video